Que bonita te ves, my love Tu piel combina con ese color Que recibe tu olor Oh my God Casi se me sale el corazón Cuando me abrazas el tiempo se para Mientras yo me pierdo en tu mirada My love No me canso de besar esa boquita En mi vicio sano siempre poner mis manos En tu cinturita Bala Soy el fan number one de mirar tus ojos Cuando en mi camisa recargas tu carita Más me vuelves loca Más me vuelves loca Cada segundo más me enamoro Más me vuelves loca Más me vuelves loca Mala, mala, cada segundo más me enamoró